¡Agriega un champiñón! Heroes of Warcraft El juego de cartas coleccionables basado en la famosa franquicia del mundo del arte de la guerra Que a sus casi 10 años se ha convertido en mucho más que eso Y para no quedarnos cortos, en este video veremos en detalle sus 3 principales modos de juego ¡Afírmese usted compadre! Antes de comenzar, quiero agradecerle a todos por la increíble recepción que he tenido en el canal Pasando de ser un mero invitado al principal creador de contenido para este Si quieres ver más de ese contenido, no olvides suscribirte al canal si no lo estás todavía Lo mismo con nuestras otras redes sociales, como Twitch, donde transmitimos en vivo casi a diario El principal modo de juego de Hearthstone, y que da vida a los otros dos Es el tradicional juego de cartas tipo mitos y leyendas En este jugamos partidas contra otros jugadores usando un mazo de 30 cartas y una clase Aunque al principio eran 9 héroes, hoy en día puedes elegir entre 11, chúpalo entonces Cada uno tiene sus propias cartas, sinergia, estrategias y poder de héroe La idea de cada partida es bajar a cero los puntos de vida del oponente Usando tus aliados, hechizos o armas para pegarle en la cara Para jugar las cartas necesitas maná que se gane en cada turno Ambos jugadores comienzan con 1 y pueden llegar a tener hasta 10 para pagar sus naipes más costosos O jugar varios en un mismo turno Los más comunes de estos son los esbirros, que cuentan con puntos de ataque y vida Y se quedan en el campo hasta ser destruidos Un turno después de jugarlos, puedes usarlos para atacar al otro jugador, a sus aliados O no hacer nada, ya que en Hearthstone no hay ni orden, ni fácil de agrupación ¡Nada raro! En ese aspecto debo decir que el modo tradicional de Hearthstone Es simplemente genial El juego siempre se mantiene simple Si no sabes lo que hace una carta, puedes ponerle el mouse encima para ver en detalle su habilidad y palabras clave Si antes que se te olvida algo, el botón de finalizar el turno brillará en amarillo si te quedan acciones O en verde cuando ya has hecho todo El problema de este modo de juego es todo lo externo al juego en sí Más específicamente, el hecho de que la tarjeta más poderosa siempre será la de crédito Si eres como yo y juegas solo con los pocos sobres que te da el paso de batalla Eventualmente te quedarás atrás con los nuevos lanzamientos de cartas Mientras otros cuentan con la colección completa para calcar los mazos que usan los profesionales Mejor es usar ese mismo dinero para unirte a nuestro nuevo programa de miembros Que te ofrece beneficios increíbles Como obligarme a resumir juegos específicos al precio que más te convenga Esto te va a fascinar El segundo modo de juego es Hearthstone Mercenaries Seré breve con este porque no hay mucho que decir Aquí formas un equipo de 6 héroes que luchan en peleas contra 3 enemigos Usando habilidades por turnos hasta derrotarlos Cada personaje tiene un tipo que es eficaz contra uno y débil contra otro, como en el cachipún Al principio parece entretenido, pero muy rápidamente se vuelve monótono Y es súper lento de jugar y progresar Para mejorar un héroe, aunque sea un poco, debes comprar sobres con plata real O con el mismo oro del modo tradicional O completar misiones en solitario una y otra vez Definitivamente Mercenarios es Demasiado fome Y acabarás olvidando que existe muy pronto El mismo modo regular de Hearthstone tiene aventuras para un jugador que son mucho más interesantes que este Mejor pasemos al siguiente modo de juego Hablar más de este No vale la pena El tercer y último modo de juego es Hearthstone Battlegrounds Este sigue más de cerca la lógica del modo tradicional y lo mezcla con la modalidad autobattler que estuvo de moda hace un tiempo Para los no entendidos, en campos de batalla compites contra otros 7 jugadores al mismo tiempo Cada turno compras unidades que al igual que en el modo original tienen ataque y vida Y luego estos se pelearán automáticamente con los de otro jugador El que se quede sin aliados recibirá daño y comenzará otro turno En el que puedes comprar más unidades o subir de nivel para que te ofrezcan más y mejores aliados Ya que solo puedes tener hasta 7 en juego, siempre puedes guardarte algunos en la mano Vender los que ya no te sirven O combinar 3 iguales en una versión más poderosa del mismo, hecha de oro Mira con cuidado, Lenny Battlegrounds se caracteriza por las sinergias de razas que tienen los aliados Además del héroe que eliges al inicio de cada partida Para darte una experiencia que nunca se hace repetitiva Aunque al principio puede ser ablumadora toda la información que hay Yo por lo menos lo encuentro muy, muy extraño Rápidamente puedes acostumbrarte y el juego te hace muy fácil la pega de ver contra quién te toca pelear Qué tipos de aliado tiene y cuánto miedo debes tenerle porque acaba de matar a otro jugador No me siento seguro Por todo eso, además de que solo hay una forma de meterle plata para tener ventaja Debo decir que Battlegrounds es... La raja Lo mejor es que cada cierto tiempo le meten nuevas mecánicas, héroes y aliados para agitar un poco el juego Aunque eso vaya de la mano de tener que estudiar de nuevo Envejeceré antes de terminar de leerlo Y así termina el resumen de esta semana Si te gustó el video no olvides dejar un like y un comentario Qué te pareció, si conocías el juego, cuál modo es tu favorito o lo que sea Gracias por acompañarme hasta aquí y estos 3 años de hacer contenido para ustedes Y como decimos siempre Nos despedimos de ustedes muy cordialmente Deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere Chao con... Sigue vibrando alto con más contenido del champiñón dorado Gracias por ver el video... Gracias por ver el video... ¡Suscríbete al canal!